¡Guarda los juguetes, Pit! ¡Y lávate las manos! ¡Guarda los juguetes, Pit! ¡Pit! ¡Las verduras son buenas para nuestra salud! ¡Guarda los juguetes! 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 ¡Ayúdame, por favor! ¡Seré bueno! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Oops! ¡Lo siento! ¡Oh, no! ¡Mis conjetes! ¡Oh, no! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Papá! ¡Papá! ¡Me salen los ojos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos a ver una película juntos! ¡Jajaja! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias!